Música Volver a la normalidad, la necesidad de compartir, de sentir, de emocionarnos juntos. Que más allá de la situación que hemos vivido de pandemia, a nivel emocional, necesitamos seguir juntos. Música Nosotros hemos seguido trabajando y hemos defendido que el arte era una buena medicina, un buen remedio contra la pandemia. Música A los alumnos les aporta sobre todo esos valores iniciales del programa de Budi Menulli, como son la creatividad, la imaginación, el trabajo en equipo, la utilización del arte como herramienta educativa, a través de la utilización de las artes escénicas en los valores que inicialmente se proponen con el programa Música. Así que encantados de seguir con este programa durante muchos años más. Música Era como que la primera vez que veía la música, sentía así la música. Y con Pedro, claro, había bailado alguna vez y con tanta esta gente, pues, todo ese grupo de personas y esas filas de artistas, pues, estoy más haciendo muchas cosas y fue muy importante para mí. Música Música El trabajo de la Fundación Muse es un trabajo muy importante. Que la Fundación Muse esté en la ciudad de Montijo, para nosotros es un orgullo, un éxito. Música El programa Muse encaja perfectamente en el marco educativo que tenemos en Extremadura, puesto que refleja perfectamente asuntos que tienen que ver con la innovación educativa y con la inclusión educativa. Tratamos de, a través de este programa, construir ese primer peldaño que supone la comunidad emocional, la salud emocional, la convivencia, la tolerancia, para luego, a partir de ahí, ser capaz de reconstruir otros aprendizajes más relacionados directamente con el ámbito académico y con las competencias. Pero creemos que, primero, es muy importante invertir en la persona y el programa Muse nos contribuye, nos ayuda muchísimo a poner, a mueblar bien la personalidad de nuestro alumnado. Música